Guario, vamos a ver con mis hermosas hadas, ya sabéis que ellas son defensoras de la infancia, de todo lo que conlleva la infancia, y vamos a ver pues también que tiene que deciros en estos momentos estas hermosas hadas. Bueno, esta vamos a dejar ahí en medio, y vamos a ver que tiene que comunicaros también estos mensajes. Bueno, mis hermosas hadas, acuario, os ha salido el hada de las melodías en estos momentos. Siente las melodías que ellas te hacen llegar, melodías de vida, las cuales te ayudarán en tu camino de vida. La música es el alimento del alma, sus notas y letras, sentimientos del corazón. Bueno, pues estáis en un momento también, que estas hermosas hadas, las cuales se comunican con melodías también muy sanadoras. Estáis en un momento donde quizás pues os están diciendo eso, que escuchéis esas melodías que os hacen llegar en estos momentos, en el camino de vida, sobre todo en la música, o también si la necesitáis escuchar en estos momentos, tenéis que tener en cuenta que es el alimento del alma, y sus notas y sus letras pues son sentimientos del corazón. Y digamos que estáis en un momento pues, que estas hermosas hadas también nos vienen a comunicar también, que quizás pues estáis pasando un buen momento en todo lo que es la serenidad en vosotros mismos y vosotras, que tengáis esa tranquilidad en vuestros corazones, que estéis viviendo un momento muy tranquilo en vuestras vidas, sobre todo. Sois personas muy intuitivas y trabajadoras, nunca dejáis de luchar, esa es la energía también que sale en estos momentos, y aquí os lo está diciendo también esta edita hermosa, nunca dejáis de luchar, sobre todo por aquello que queréis en la vida y aquello en lo que queréis también, este es en un momento también de mucha simpatía con los que os rodean, sobre todo tenéis el afecto de una persona que está junto a vosotros o vosotras, es muy importante también. El afecto en el matrimonio también, o sobre todo la legalización de un matrimonio también. Habrá reuniones importantes también y muy gratificantes, atracción física y mental también hacia una persona que tenéis también. Puede ser la persona que está junto a vosotros en vuestro matrimonio o también pues vuestra pareja o la atracción que sentís también hacia una persona. Bueno, vais a visitar un lugar agradable para obtener inspiración. Vais a visitar, como bien dice aquí, un lugar agradable también para que os dé tranquilidad y serenidad y sobre todo pues para obtener esa inspiración que necesitáis en estos momentos, sobre todo si tenéis que tomar decisiones importantes. Pero digamos que estéis viviendo también un momento muy bonito de melodía en el alma y en vuestros corazones también. Y gracias mis hermosas hadas por este mensaje. Gracias. Gracias.